... Viñuela denuncia montaje para vincularlo con ex chicas Mecano. José Miguel Viñuela demostró toda su molestia tras haber desclasificado un supuesto hecho en el programa Mentiras Verdaderas. Esta vez, y para variar, habló de su época de Mecano, donde dijo que le parecía asqueroso una suerte de montaje en su contra, en el que lo intentaban vincular con chicas de este programa para generar bulla. Tengo respaldo de propuestas que se les han hecho a niñas que han estado en Mecano, ofreciéndoles plata para que vayan a hablar y que digan que han tenido una relación conmigo. Eso me parece que es una asquerosidad. Una declaración en la que sorprende el enojo de Viñuela, siendo que el animador hizo su fama con este programa y las chicas que lo integraban. Además que el actual animador de TVN sí se relacionó amorosamente con chicas de este espacio, siendo las más bulladas Catalina Palacios y Pamela Lerroa. Entonces, ¿por qué tanta escandalera? Por supuesto que lo vinculan con jóvenes de Mecano. Estamos todos metidos en este cuento y como dice la Patty Maldonado, es sin llorar, pero mentir y hacer un montaje me parece que es súper delicado. José Miguel Viñuela por siempre será para la gente el animador de Mecano. Fue este programa el que lo catapultó a la fama y por esto no es anormal ver cómo vuelve a hablar de aquella época cada vez que lo entrevista. Pero sus palabras ahora mostraron enojo y parece ser que los nombres de estas chicas de la vieja escuela farandulera ensucen el nombre del actual animador del canal estatal. Es que todos somos libres, muchachos, para decir lo que pensamos. No creo que él lo haya visto de ese modo. Yo creo que en ciertos casos a uno lo vinculan con ciertas personas que no es porque uno es amigo, pero en farándula uno sabe que lo que venden son los romances, los quiere y uno tiene que aceptarlo. Porque uno cuando está en esto hay que hacer picho a las palas, no. ¿Por qué José Miguel Viñuela dice esto en estos momentos? ¿Será que ahora él quiere generar bulla? Su participación en TVN no es tan protagónica como la que solía gozar como rostro en Mega. En TVN debe competir junto a Alphenbein, quien todavía se está quedando con la animación del matinal. Bueno, cuando río suena es porque algo trae, dice el dicho, ¿no es cierto? Yo creo que igual una figura como él, a mí me cae súper bien Viñuela. Un tipo súper simpático, una risa contagiosa, un loco divertido. Entonces no entiendo por qué se pone en la parada de enojarse o molestarse, si es como me estás diciendo vos, porque yo no lo vi. Y ya es una antigüedad hablar de Mecano, ¿o no? Sí, seguro. Que no hable más de Mecano. Bueno, yo creo que algo de cierto debe haber, que no se haga tampoco. Viñuelita, nos conocemos. ¿Por qué José Miguel Viñuela se extraña tanto con estas situaciones? Le parece una asquerosidad que lo intentaran relacionar con esas chicas, pero todos sabemos que el juego solapado de que Viñuela tenía romances con más de una de ellas, era lo que en parte generaba rating. El juego de las gomitas y todos los coqueteos por pantalla que bastantes créditos le daban al programa. Son fuera de lugar estas palabras de Viñuela. Está bien que reproche estos intentos de vinculaciones con chicas del programa juvenil. Estos programas se sustentaban en parte por todos los supuestos romances. Entonces, ¿qué hay de raro? De hecho, mucho se dice que Viñuela sigue jugando con esto de los coqueteos ahora para generar rating en TVN. En el último capítulo de Jugados, juntó a Nathalie Macinari con María Luisa Godoy. Viñuela no puede negar que es un coqueto de naturaleza. Nunca va a dejar de serlo. Se le nota, es pícaro. Lo que pasa es que está más grande nomás Viñuela, está más maduro, pero siempre va a ser un coquetón. ¿Como que quiere dejar atrás la farándula ahora que es animador de TVN y todo eso puede ser? No, no creo. Yo creo que está creciendo nomás, pero... ¿Quieres proyectar una imagen más madura? Es que yo creo que está más grande, porque si no han pasado dos años desde Mecano, han pasado mucho más tiempo. Entonces está en otra parada, pero está bien. Son las últimas polémicas palabras del exmecano que han levantado polvo en la farándula. Está Viñuelo olvidando el pasado con el juego de los romances que tantos créditos le dieron al programa.